Pensaste que esto no era para ti Pero lo sientes, no vas a mentir Dijiste que aunque se acabara el mundo Que tú y yo estaríamos juntos No dijiste la verdad Solo desperdicié tu tiempo Y no me queda na Si cada noche nos paseamos en la oscuridad Debí besarte mucho Pues no note que esto iba a acabar Y ahora miro En un minuto tiro El argumento de que mataría a todos Por un suspiro De que a diario puedo dejar todo solo Si lo pides tú De dispararme si lo pides tú Beso de ángel Cuerpo de un demonio Y la sangre solamente cae sobre rosas Con odio Me quedaré atrapado para ti Tú eres mi Kate Most Soy tu Johnny Debbas Un lugar más Donde hay más mal Donde cada que me ves Quieres saltar Donde beso tu espalda Y quieres amar En donde todo se arregla Dentro de la oscuridad Y pides más Quieres más Más Quieres volar Quieres paz Pero hay más sex Y eso es normal Voy a ser el que va a tomar Besos para no llorar Balas para curarme La herida que dejaste ya Maldita vergüenza Fui para que vieras Que mi cor era tu ofrenda Mira lo que pasa Cuando ella es la que gobierna Todo se vuelve perfecto Si me mira en forma lenta Ven Tu dolor es mi piel Hago un corte para recordarte Cuando empiece a arder Y ahora miro tu cara Sobre mi sangre Y no sé Pero creo que estas paredes Ya me hacen enloquecer Créeme que es complicado Tanto que no sé ni qué pensar O qué decir Recuerdo cuando estuvimos juntos Y me decías que Sabías que no me iba a quedar Pero yo sabía que tú eras La que no quería quedarse Ven si quieres pasar Déjame poderte ver Tengo fe en el amor Vida mía Manos frías Siento el no poder tener La luz que me dejó tu agonía ¿Qué decías? ¿Qué decías? Repetías que eras mía Y te vaciabas en mi corazón Sin darme razón Y sin decirme que mentías Culpa mía Yo lo sé Por dejar que Con solo un beso Tú pudieras enamorarme Por entregarte Mi sentimiento en arte Por regresarlo Pero bañado en sangre Seré la vida Y el karma Puedo ser amor Y un arma Tengo la vida Desecha Quiero intentar arreglarla Deseo comerte de nuevo Decir que te amo y correr Perder el miedo a perder Amar con calma Me desarmas Me rompiste Y me guardaste en un cajón Me pediste que me fuera Muy lejos Y que tan lejos Tu aroma sigue en mi habitación La mejor parte de mí Ya no existe Hoy salí de ti Y no me despediste Enganchado a todos los besos Que me diste Hoy me fui como te fuiste Fin Y es que no sé Si soy valiente O si soy un tonto Me siento tonto Por pensar que habrá Otra oportunidad Me siento valiente Porque sé que hoy me voy a ir Creo que si dejo Estos muros Será lo mejor No sé No sé Seis